y lo recibirán en casa en menos Es la mañana de Federico Es Radio Bueno, tenemos que decir en primer lugar Rosana, que estoy encantado de que Luis ya esté bien porque ha pasado unas semanas, las últimas veces que era una especie de rehén de la bacteria o del virus Bueno, gracias por suponer que estoy bien No, estás bien, se nota mucho la voz Luis Se nota, yo por la tarde digo, mira, ya, ya, ya es otra cosa Ya es otra cosa, o sea, me alegra ¿Qué ha tenido, qué ha hecho ese, por qué ese virus te ha cogido con tanto entusiasmo o esa maldita bacteria? Pues yo creo que ha sido una especie de, yo creo que es Ludegas que hace mi equipo porque quiere heredar Para volverte, eso pasa Y les he pedido que suban a dosis Acabemos de un solo golpe porque esta agonía lenta es dolorosa Y lo que, pero cuando no habías testado te han devuelto la salud Más o menos, ahí voy Es un cálculo razonable O sea, te das cuenta que tiene, como hoy no se puede meter conmigo por el halago Se mete con su... No, pero encontraremos huevo, eh Ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida Buenos días Bueno, y Tomás Cuesta me contaba, como él es burgales de adopción Todo el mundo en España, aunque sea nacido en una capital, tiene un pueblo Todo el mundo, es que si no, no eres español Si no, eres finlandés Un piso y un pueblo Bueno, si eres la María Mercé, entonces tienes 11 pisos y 14.000 aparcamientos Pero bueno Pero es que yo no conocía el dato que une a preescolar Con la, esa pobre mujer a la que la gente la odia Fíjate, por ser mujer negra e inmigrante O sea, no porque haya matado a un niño, porque por eso no se odia a nadie En ese orden, además En ese orden, negra e inmigrante, sí Que es, a ver, cuenta cómo es Porque claro, la gente que no es de Burgos no sabe qué es el Gamonal La señora de, vino de la República Dominicana a Burgos y se instaló en Gamonal El Gamonal, que yo creo, vamos, estoy seguro Es el barrio donde creció escolar Sí Por lo tanto, tienen una relación Además, fue un barrio que se puso muy de actualidad Con aquella violencia tremenda contra la policía Sí, una cosa muy rara en Burgos, por otra parte Sí, sí, sí Por unos aparcamientos, además Sí, no, era aquello de buscar el cuello Típica, típica Bueno, pareció contaminado por Bilbao Esas cosas que, Burgos como el Sammy, el camino siempre pasa Siempre, sí Siempre pasa algo así Y yo creo que, de ahí, pues, no sé El roce, aunque no haya existido ante el cariño Fíjate, yo creyendo que es que había leído por fin una columna mía del mundo Entera Entera, ya son tres párrafos Y que la había entendido mal, porque el pobre da de sí lo que da de sí Se lo pasaron en el resumen de esa Pero, claro, ya, a lo mejor era eso Pero, yo estoy verdaderamente atónito, Cayetana, mira que llevamos tiempo ¿Cómo es posible que ante lo que es una indignación, digamos, natural, tribal, si se quiere Por el asesinato de un niño en el que la asesina, además, ha estado mintiendo ante la televisión Pasado mañana, no se plantea la izquierda, porque ayer se le planteó y tenía la ocasión, el PSOE, de rectificar No rectifica Podemos, ya se sabe que están a favor del mal Pero, pero el PSOE, que no rectifique ¿Eso, eso cómo lo ves? No, a mí no me sorprende tanto Y esta mañana te oía decir que deberían hacerlo por sentimientos Pero, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que haya que legislar a partir de sentimientos Ni hacer política a partir de sentimientos Yo creo que tenemos un exceso de sentimentalización en la política Y que ese es uno de los grandes problemas que hay No solamente en España, sino más allá, ¿no? No, déjame acotar solo Digo que aunque solo fuera por cálculo Dado el sentimiento general Podían retirarlo, aunque volvieran dentro de dos meses con la misma murga Estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Pero, pero también es una carencia absoluta de contacto con la gente Digamos, con sentimientos populares Sí, pasa que eso del contacto con la gente Los sentimientos populares siempre es, digamos, delicado de administrar Yo creo que ellos tienen una posición ideológica sobre eso Que la mantienen Y además tienen a Podemos del otro lado Y que es alguien que permanentemente están mirando Para ver cuál es la posición de Podemos Para ellos también definir la suya Y no les veo haciendo nada que suponga un acercamiento al Partido Popular Ni a un acercamiento al centro derecha o a Ciudadanos O sea, yo creo que es una cuestión electoral, ¿no? Y se puede ser coherente en el mal, ¿eh? Yo te desafío, Fede ¿Qué estaríamos diciendo? Por lo menos yo Si efectivamente el calor de esta especie de manifestación Que a mí también me preocupa O sea, yo entiendo la rabia, entiendo el dolor Entiendo la decepción, entiendo la frustración Pero no entiendo la hambre justiciera de la gente ¿Por qué no lo entiendes? No, no lo entiendo O por lo menos no lo justifico Ah, no, no, es que es distinto Bueno, lo entiendo perfectamente Otra vez que me guste más o menos Pero cómo no lo vas a entender Después de 11 días Todos voluntarios buscando al niño Resulta que la tía lo tenía muerto en un pozo Bueno, pero... ¿Cómo no lo vas a entender? Bueno, sería más fácil de entender En personas que sean cercanas al niño A mí me parece... No quiero... Luego si quieres vamos ahí Pero por no apartarme de lo que estabais hablando ¿Qué estaríamos diciendo Si el Partido Socialista Al calor de este clima social determinado Rectificara y cambiara de opinión? Diciendo, bueno, vamos a ver Es que es oportunista Igual que ahora cuando mira Podemos Lo hace por oportunismo electoral Pero... Siempre mantener una posición contraria A la prisión Sí, no siempre En tiempos de Mújica no Bueno, ya, ya Y en tiempos de Asunción tampoco Esa es, digamos Es que el Zapatero El nervioso cuarto de hora del Partido Socialista Bueno, es que el cuarto de hora Es tiempo de Felipe Pero desde Zapatero O sea, llevamos muchos años ahí, ¿no? O sea, yo creo que... En la tradición de la izquierda Todo lo que tenga que ver con la seguridad Es de derechas No es de derechas Es fascista Es violencia Es autoritarismo Y eso Lo siguen Lo siguen manteniendo Es más Eso que No solamente aquí Que les ha costado buena parte del poder En toda Europa Es decir El problema seguritario en Francia Ha sido esencial Para quitar a la izquierda La izquierda Ha caído El problema La negación De que hay un problema Con la inmigración Ha sido esencial en Alemania Para que el SPD Que era el partido socialdemócrata Más fuerte de Europa Y el crecimiento del Frente Nacional En el electorado De la izquierda Claro Evidentemente Cogiendo el restaurante comunista No se moverán de ahí Porque es decir Lo que tiene Y eso lo demuestra en su libro De la memoria del comunismo Es decir El comunismo No solamente es Una Religión Absolutamente monolítica Además Tiene una capacidad Para Contaminar cualquier Movimiento Extraordinaria Y siempre lo ha hecho Absorberlo 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 Sí Bueno Manejarlo Manipularlo Para asistirlo Tiene una capacidad Para asistir De cualquier Es decir Lo hizo con el pacifismo En su momento Lo hizo con la ecología Lo hace con cual Con cualquiera Lo ha hecho Ahora los últimos Los pensionistas Ahora las mujeres Y después de Semana Santa Llegan los estudiantes Y los profesores Siempre Y entonces Toda esta historia Antes lo hablábamos O sea Todo lo que pasa Ese linchamiento Que se produce Con ganas de linchar A la presunta asesina Pero viene Está absolutamente Inducido Por lo que pasó La semana pasada Es decir Cuando tienes a la masa En la calle La masa Es que Masa Movida por los medios Movida por los medios Son los medios Los medios Que luego se quejan Los medios Son los que van a producir Es horroroso Yo creo que en el caso De esta desayunada Hay dos planos Uno que es el clásico Linchamiento Al agresor Digamos Cuando se produce Un caso de esto Siempre hay un piquete Que va a intentar luchar Sea hombre Sea mujer Sea mayor Sea viejo Sea joven Siempre ocurre Ocurrió con los chicos Estos los de Marta del Castillo Ocurrió con Bretón Ocurrió Siempre pasa ¿Qué es lo que ha ocurrido En este caso? Que en el clima mediático Por lo ocurrido La semana pasada Se ha viciado En los medios Entonces por eso salen Unos medios Diciendo que el discurso De odio contra las mujeres Etcétera Todo eso es completamente Ficticio Digamos Está construido Sobre un plano Contaminado Pero que es el discurso Dominante Que han impuesto Sí Pero que está contaminado Por lo ocurrido La semana pasada Claro Bueno La vanguardia hoy Es la viva La vanguardia hace Lo del país Siempre dos días después O sea ¿Por qué? Pues es prisa Tarde Pero es que además Hoy va más allá Que en preescolar Sí Bueno Vienen incluso a decir Que todas las declaraciones Que hizo ayer Patricia La madre de Gabriel En diferentes medios De comunicación Lo que buscaban precisamente Era acabar Con esos ataques Que según estos cronistas Son machistas Y son xenófobos ¿No? O sea No es porque ha matado Un niño Hay una página Que firma Javier Ricou Inmigrante, mujer y negra Ha sido la tormenta Perfecta para el odio Si el asesino Fuera un hombre Caucásico y autóctono Esto no habría pasado Es el testimonio De Ferran Pero es justo lo contrario Es lo que pasa Todos los días El profesor de comunicación De la universidad ¿Esto quién lo dice a ver? Es un profesor de comunicación De la universidad Oberta de Cataluña Ferran La Lueza La Lueza Profesor de comunicación Experto en redes sociales Que es Bueno pues el testimonio Que viene a aderezar Esta pieza Esta crónica O sea es el cupero Aquí sería podemita de guardia Pilar Rahola Hoy le dedica también Su columna A Gabriel Y critica A todas las televisiones Y todos los medios de comunicación Donde ella vive A excepción de TV3 Hay que decir Que el domingo No ayer Lunes El domingo TV3 Fue la única televisión La única cadena de televisión Que no abrió Su informativo Sus informativos Diciendo que se había encontrado El cuerpo De Gabriel Sin vida Bueno una cosa es una cosa Y otra cosa es no dar la noticia Fue el tercer Titular Primero fue la manifestación Convocada por A la ANC En Barcelona 150 El otro día hablábamos Del tema de las guerras de sexos Que esto produce Y esto es un caso Es clarísimo Inmediatamente En términos mediáticos Ya se produce Uno de que si son Las mujeres más violentas De que si son Los hombres más violentos De que no Tirándose Digamos Los géneros a la cabeza ¿Te das cuenta Lo absurdo que es? Y esto es el producto Lo que decías contado Llevar la guerra civil A la relación de los sexos Es la táctica comunista Hoy USIA Tiene una crónica magistral La ideología del resentimiento Dice El parricida de Córdoba Era blanco y varón Y merece la cadena perpetua El asesino de Mariluz Era blanco y varón Y merece la cadena perpetua Los asesinos de Marta del Castillo Blancos y varones Y merecen la cadena perpetua Pero que nadie osea acusar A Ana Julia Quezada De haber asesinado O participado en el asesinato El problema es cuando aplicas Criterios distintos En función del género Pues claro Que se ha hecho en la legislación En la ley de violencia de género Tú lo recordabas ayer Y es verdad La única Cuando se habla de la igualdad en España Hay que decir que legalmente Tenemos un sistema Perfecto Con una excepción Que es que en la ley de violencia de género Se castiga más a los hombres Que a las mujeres Determinado supuesto Lo cual Que además ha creado Una serie de disfunciones No solo eso Que haga la prueba Eso es Funciona la presunción de culpabilidad No la presunción de inocencia La presunción de culpabilidad del hombre Que es una cosa tremenda Y cuando ocurrió lo de Marta Rivera Yo recuerdo la polémica ¿Os acordáis en el debate aquel? Que Marta Rivera La Cruz de Ciudadanos Defendió el programa electoral de Ciudadanos Que incluía Heredado de UPyD La idea de eliminar eso La lincharon por fuera Y no la defendieron por dentro Que esos los son Su propio partido La dejó tirada Ese debate No tiene recorrido Porque no tiene argumentalmente Ningún peso A mí me sorprende A mí me molesta Vivir en una sociedad Que me molesta No me gusta Me parece que es una enfermedad social Que la gente Cuando vive en un país Gracias a Dios Donde hay un Estado de Derecho Donde la justicia funciona Mal o menos mal Pero que hace su trabajo Que detiene A la presunta culpable Del asesinato Que va Están siendo investigadas Se van a poner Todas las pruebas De la disposición judicial Va a recaer sobre ella Una condena Con todas las garantías judiciales No estamos en un pueblo Del oeste Donde te tienes Que tomar la justicia Por tu mano Y colgarlo De la rama de un árbol Y sobre todo En un momento Decía Federico Algo controvertido Y la verdad es que Yo me he quedado pensando A ver cuál sería mi posición Ya sabes que me gusta Discutir con él Y no tengo muy claro Creo Tiendo más a darle la razón Aunque con matices Cuando decía No está bien Entrevistar a la madre En el estado psicológico En el que está una madre Después de haber perdido A su hijo Sin embargo La madre ayer En tres o cuatro ocasiones Consecutivas Dio una lección Diciendo Señores La que más motivos tendría Para en este momento Estar con una rabia Incontenida Soy yo Y sin embargo Le pido a la sociedad Por favor Que por respeto A la memoria de mi hijo No sean capaces De descontrolar Esa manifestación de rabia ¿Qué hace ponerse en línea Con el discurso mayoritario Buenista? No Una persona No es buenista Es que es buena persona Es que tiene unos sentimientos No es verdad Es que lo primero Que preguntaban A las víctimas de la ETA Usted perdonaría al asesino Que es una manía Del periodismo español Que es hacer de confesores Que no me noque A las víctimas Hay que dejarlas Tranquilas Y que procesen No le han preguntado A la madre Si usted perdona Pero que la madre Al día siguiente No puede estar en sus cabales Ni ella, ni tú, ni yo, ni nadie Ni nadie Y además lo mismo me da Por decirlo Ahorcaría con mis propias manos Que le perdono Da igual Siendo eso posiblemente cierto No abuses de mí Que he dicho que estaba más cerca de la razón Sí que contrapone dos reacciones distintas Una que está movida por la bondad Y otra que está movida por el odio Y entre la bondad y el odio No cabe la equidistancia Te pongas como te pongas No, no, vamos a ver Luis Yo digo aquí La maldad está en los medios La maldad está en los medios Que por un clic Y por un cero coma algo de audiencia Hacen lo que sea Lo que sea Y lo segundo No puede haber bondad Cuando uno está zumbado La bondad es un hecho consciente No, 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 Luis No, dentro de un mes Si otra cosa distinta Es que tú no seas capaz No, yo no soy capaz Yo no soy capaz Pero yo sí sé Que una persona Que está en estado de shock No es dueña de sus sentimientos Pero al margen de eso Yo creo Perdona No, el problema es la utilización Aunque sea la bondad Es decir Por una cuestión de humanidad Eso no se debe utilizar En este momento El problema es la utilización que se hace Vale Pero eso demuestra Que ella es muy buena persona Pero ya Hacer categorías Sociales Para todos No, no Pero es así Pero además se utiliza Que es buena persona Para justificar el discurso El discurso De supremacismo hembrista Que dijo La señora Carmena El día 5 de marzo Tres días antes De ese aquelarre monstruoso Del Zugarramurdi De las calles de Madrid Que fue horroroso Bueno Ese día dijo Que la violencia Estaba en el ADN De la masculinidad Y que había que cambiarlo Al que le das importancia a tú Porque tienes ganas De darle importancia Oye, no, no Perdona Vamos a ver Si esto lo dice Pepito El de los palotes No Es la alcaldesa de Madrid Es la referente De lo que fue una movida Con cientos de miles de personas En la calle Diciendo barbaridades Y por supuesto La que impide Que los políticos Que deberían cambiar Esa ley de violencia de género Que es violentamente contraria Al estado de derechos No lo hagan Porque están asustados O sea Esta tía Que es una demagoga Carmena no es ninguna tonta Carmena es comunista Carmena tiene más vida Tiene más salud Y tiene más ganas De política Que ella Y toda la oposición Junta Su partido Y todos los demás Lo que dice Demuestra que es mala Y además Que es semi-analfabeta Porque mezcla el ADN Mezcla las costumbres Le da igual El discurso Que cada es El hombre es malo Y como el hombre es malo Tenemos derecho A tener Una relación especial Con la justicia Y por eso Yo celebro Que frente a ese discurso Del hombre es malo Aparezca De vez en cuando Testimonios de personas Que demuestran Que el ser humano Puede ser bueno Porque es que Desde que hemos nacido Si esto está inventado Es la lucha entre el bien Y el mal Y es la permanente Pero no es esa cuestión Para ellos el mal No existen Existen los malos Ella dice que hay que empatizar El problema aquí Que diga lo que le diga El problema aquí Ella es la alcaldesa Esta es la madre Que le han matado a un niño No puedes ponerlo Al mismo nivel El juicio político De la alcaldesa de Madrid La líder más importante De la izquierda española Es para mí mucho más interesante El testimonio del ser humano Que sufre Que el testimonio de una alcaldesa Pero políticamente No es igual El problema Luis Es que se utiliza Yo creo Que se utilice Como elementos de cargo En una especie de juicio En la izquierda En la extrema izquierda Convierte el mundo En una especie de tribunal En la que ellos Se reservan El papel de fiscal Y el de jueces Claro Y además Y todo es un juicio Es decir El parlamento En este momento Es un comité de salud pública No es un parlamento En un parlamento No se hacen jueces Pero se están haciendo Juicios paralelos Todos los días Con el sobrenombre De comisiones de investigación Pero es un comité De salud pública Sí En fin Está inventado Está todo inventado Pero es igual Esto va a cursar Vamos a ver Pasado mañana Lo que sucede Lo que sucede Pues va a ser Que se van a mantener En lo suyo Porque él está igual Para otras cosas A la izquierda La izquierda va a mantener Cargarse una cosa Que no se debería Te vuelvo a repetir Bueno pero fíjate No me has contestado De todo a lo que yo te he planteado Es decir Mal está Que lo mantengan Y mal estaría Que lo cambiaran No no vamos a estar Yo lo que quiero Es que se quiten De en medio Podemos no lo va a hacer Porque Podemos Está a favor Del mal Porque Podemos No es un partido político Podemos es un movimiento Maligno Totalitario El PSOE El PSOE Es lo que diga Podemos Si pensara que le da votos Llevarle la contraria a Podemos Por supuesto que se lo llevaría En esta materia Hay una Hay Pero está dividido De hecho hay Varias informaciones Que dicen que el PSOE Está roto Porque te digo una cosa Si el PSOE alguna vez Cree que puede arañar En algún voto a Ciudadanos Que por cierto En esto metió la pata La ha sacado De aquella manera Pero en fin Ha cambiado Ha matizado Pero ha cambiado Y ha hecho bien Porque se enteran De lo que oye Es que están en las encuestas Es que estamos a un año De las elecciones Pero el PSOE Ha entrado En la Su único problema Es frenar a Podemos Para frenar a Podemos Parecerse a Podemos Y empieza otra vez A invertirse la tendencia Y cuanto más Movimientos callejeros Haya Más De que al final Lo que mueve a la masa En la calle Son los comunistas Y no los socialistas Y estos socialistas Que son tontos de baba En lugar de seguir La línea de Javier Fernández Que es cuando el PSOE Empieza a remontar Han vuelto a la imitación De Podemos Porque es que Sánchez No da más de sí Y Margarita Robles Se ha ido a dar un golpe Porque las cosas Que está defendiendo Son alucinantes Pero el PSOE Ojalá Dijera Bueno Nos hemos equivocado Hay un sentimiento Pular Vamos a aplazar esto Eso que tanto le gusta No hay que legislar En caliente Pues no debatas Mañana en caliente Pasado mañana Bueno pero el debate Estaba previsto Bueno Cancélalo Pero si estaría encantado Mariano Con tal de que pase el tiempo En todo caso Solo una precisión estúpida El jueves no se deroga nada O sea Ya 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 Pero se va a votar Pero se reza tanto Pero se va a votar Si se deroga Bueno Ahí está Es el asunto previo Sin el jueves No había derogado Estaría muy bien De todas formas Que el Tribunal Constitucional Se diera cuenta De que tiene en sus manos Una decisión Que puede cambiar De una manera Radicar el signo Este debate Ya está bien Tres años lleva Con esa tranquilidad De determinadas cosas Cuando le aprietas Soraya ya se espabila Tres años lleva Me parece Infame Porque todo Todo el debate Perdón Se basa sobre Una presunción De inconstitucionalidad El Partido Socialista El único argumento De fondo Que está dando Es que Como creo Que es inconstitucional No puedo apoyar Algo que creo Que es inconstitucional Oiga pues Desvele usted La premisa mayor De su razonamiento Pero en cambio El plurinacional No es anticonstitucional Vamos a recomendar Colacel Federico ¿A quién se lo enviamos hoy? Pues Mira hombre Por lo que has leído Alfonso Ucía Que hace mucho Que no le hacemos caso Además ahí está En la razón Sí Le va a venir muy bien En caliente Escribe muy bien Es como Es que Pero es que Lo que decía Unamuno Decía Fulanito No sabe indignarse Que no sabe indignarse No debes escribir En los periódicos Puede ser un buen ensayista Pero no sabe indignarse Y Alfonso Sabe indignarse Tiene los antioxidantes Necesarios Para retrasar El envejecimiento Tiene ácido hialurónico Lidrolizado Para dar volumen A nuestro rostro Uno o dos sobrecitos Al día es suficiente Es la mañana Es radio Música Música Bueno como hay tantísimo ladrón A esto ya aparte de los crímenes Hay mucho ladronazo Y además que a veces terminan en crímenes Porque también los ladrones de ahora No son como antes Antes el ladrón español De pura cepa Te robaba Te robaba la cartera Cogía el dinero Y la cartera la dejaba en el buzón O la ponía en el león de correos Que eso lo he visto yo en las películas A Pepi Sber Y era verdad Somos gente honrada Bueno eso ya no es así Ahora tenemos un remedio Securitas Porque con su alarma Con detección anticipada Evita precisamente Que entre el ladrón a nuestro hogar Y además Hace que confiemos En ellos en Securitas Porque nos lo demuestran De una forma totalmente gratuita Y se solicita en el 900 130 900 Bueno ¿Y en el corte inglés el día? Pues la feria del bebé Además que tenemos unos talleres Muy interesantes La feria del bebé La feria del bebé Claro El bebé Bendito sea Dios Suena fatal Perdón ¿Por qué? Bueno es una feria No, no, no Es una feria Te veo sensible Y con la cacia natalidad Luis Que es un gran problema Así es Uno con tres Uno con tres Ya sé que tú has cumplido Luis Está Isabel González Totalmente conmocionada Porque hoy acabamos de conocer Que en Madrid Hay el doble de perros Que de niños menores de cinco años Anda Y está Y los perros creciendo Y los niños menguando Sí, sí El doble de perros Que de niños menores de cinco años Menos mal que el corte inglés Por no se acuerda del bebé Y no del canto Por supuesto Pero Carmena les pone las calles A su disposición A los perros Claro Sí Las últimas novedades de los niños menores de cinco años Así que ya sabéis Hasta el uno de abril La aventura de sermadre.com Que es una web A la que recomendamos a nuestros oyentes Que visiten Aventura pero de verdad Luego vuelvo con el día del padre También ¿Vale? Le toca Te lo puedes ahorrar No Vaya padre A pesar del ADN Te das cuenta Yo creo que habla de que hay buenas personas en el mundo A ver si se convence De que él puede ser Hay que cantarle eso de Mi querido, mi viejo, mi amigo ¿No? Mi querido, mi viejo Mi amigo Para estar vivo Tienes que tener un objetivo vital Mi objetivo vital es Algún día llegar a ser una buena persona Si fuera una buena persona No tendría ningún motivo para seguir vivo Así San Francisco No llegó a San Francisco Simplemente lo hizo Si te pones a pensar Lo mala señal Porque lo que estás Es calculando el purgatorio Luis que te conozco Estás haciendo un cálculo De una mala Si yo soy bueno A última hora me salvaré Yo de niño pensaba Cuando pecaba Digo bueno A una mala Con los primeros viernes de mes No, ahora ya no Como voy a pecar Se me han quitado la afición Pero aparte que no estoy en edad de pecar Estoy en edad de invertir Pero yo pensaba Mira Con los primeros viernes de mes Ya al infierno no voy Y por mucho que dure el purgatorio De todas maneras Luego me espera el cielo Que es eterno Y por si acaso Lo refuercé Con los primeros sábados Los cinco sábados de mes O sea Yo tengo indulgencias Y he hecho dos veces Santiago He estado contigo Dándonos ahí El abrazo Con el santo Y tal Yo en eso estoy salvado Pero si tú insistes Es que no tienes La conciencia muy clara No porque yo soy Hombre Y los católicos No somos tan mangancha Como tú Eh Perdona Yo conozco a alguno Que ha dicho Que la virgen Ni va al ocho De marzo Vale Vamos a dejarlo aquí Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Bueno vamos a contarles Como está el tiempo Que está tremendo Porque se fue Félix Pero llega Giselle Mañana Que es otro tormentón Porque será Que las que tienen Nombre de mujer Es broma Son más letales Que las que tienen En Miami Hay un centro De bautizo De tifones Y huracanes Y entonces Claro Se van agotando Los nombres La última Gran tormenta Se llamaba Enma Que fue la que entró Por Huelva No yo llevo el control Pero lo hacen Por orden alfabético No no Que van a hablar No 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 En España sí En España sí Pero en Miami Que me parece más justo Como allí hay tantos tifones Continuamente Y además cada año Hay muchos Y en el mismo La misma semana Hemos importado Esa práctica Desde hace dos meses Me parece Me parece mal Eso es una cosa Por orden alfabético Y con alternancia De género Encima Cremallera Claro Y de países Ahora no le toca a Francia Cuanto imbécil De verdad No cabe un tonto más Bueno El caso es que está lloviendo Bueno Y va a llover En todas partes Menos los archipiérragos Y ahora Como llueve Pues las temperaturas Son suaves 7 grados en Madrid Máxima 13 Máxima Máxima 24 grados En Santa Cruz De Tenerife Y la mínima Un gradito En la nobilísima Y admirable Ciudad de Cuenca Que es ciudad Tan bonita Es Cuenca Pues eso ¿Estás planeando Una escapada Para este fin de semana? Consulta la previsión Del tiempo A 5 días Y la mejor ruta En guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido El tiempo A ver, a ver Anda La guía Repsol ¿Y esto? ¿Te acuerdas de Cristina, papá? Aquella novia A la que llevé Al restaurante Que me recomendaste Y no volvió a llamarme Pues he pensado Que necesitabas Una ayudita Para recomendar Mejores planes Y así de paso Los haces tú también Este Día del Padre Regálale la nueva Guiarepsol Y conviértela En un experto Además Incluye Inspiraciones Un libro con experiencias De viaje Que te invitan A descubrir España Con los 5 sentidos Es la mañana Es radio Bueno, vamos a ver Vamos a ir a la bolsa Pero antes Vamos a recordar Que en Libertad Digital Hemos creado un curso De dos meses Y dos meses más De monitorización Para aprender A invertir en bolsa En bolsa En fondos de inversión Para conocer el ABC La iniciación En la inversión en bolsa Para todos aquellos Que tienen unos ahorros Quieren manejarlos Con sus propias manos Desde su propio ordenador Y no saben No conocen bien Cómo funciona El IBEX 35 Si es un índice Si es un valor Que es la gestión activa Que es la gestión pasiva Del patrimonio Cómo es la fiscalidad De cada una En los productos De inversión en bolsa Bueno, pues todo esto En un curso online De dos meses Lo podemos resolver Para oyentes Y lectores De Libertad Digital Este curso exclusivo Como bien dices Luego tiene dos meses De soporte Y acompañamiento Toda la información Toda la información Está ya en libre mercado Además quedan pocas plazas Tienen que darse prisa Nuestros oyentes En acceder al libre mercado Y enterarse Y apuntarse O bien llamando al teléfono 91 409 47 22 91 409 47 22 ¿Y en la bolsa? Bueno, el IBEX 35 Se está anotando Un ligero 0,2% Está cotizando por encima De los 9.700 puntos Vamos a ver Cómo evoluciona la sesión Cómo vamos subiendo Sí, pero fíjate Que hoy Una de las piedras de toque Que van a tener los analistas Va a ser a partir De la una y media Conoceremos El informe de inflación En Estados Unidos Se cree que están subiendo Los precios De una forma más acelerada De lo esperado Y los inversores Están temiendo Que esto haga Que los bancos centrales Cuyo única obligación Legal es Controlar la inflación No alimentar los mercados Sí, señor Tomen las medidas De forma Pero hay que decir Que esa es la orden legal Para lo que se crea La Reserva Federal Y también antiguamente El Banco de Inglaterra Que es el primero Que lo hace Y dejó de hacerlo Y ahí la crisis Bueno, y el Banco Federal Europeo Y la FED Que se ha dedicado Que podía ser El Banco Japonés Porque hemos importado La misma basura Lo que llaman El sistema Rumasa O sea Se presta dinero gratis A empresas Que no lo pueden pagar Y como no lo pueden pagar Se presta más dinero gratis Y así hasta que ¡Paf! Está ya Bueno Vamos a ver Esto es Siempre Me ha costado entender Siempre Yo había dicho De niño Givenchy Y es Givenchy 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 Que la que mejor lo dice Es Luz Casal En su canción Rufino Rufino Siempre olía Un perfume De Givenchy Pues una noticia Pues una noticia triste En este caso Es la noticia Interesgeneral De la ONCE Y es que ha fallecido A los 91 años El icónico diseñador Givenchy Símbolo de elegancia Y creador De un nuevo estilo De vestir Para la mujer moderna Para el cine Creo Como todos sabemos Ya un vestido Que ha pasado a la historia El que vistió Audrey Hepburn En desayuno Con diamantes Además Vistió personalidades Como Grace Kelly O Jackie Kennedy Y eso que el diseñador Estaba predestinado A ser abogado Pero su familia Le permitió Perseguir su sueño Y con apenas 25 años Fue alabado Al crear las piezas De ropa separadas Para que las mujeres Pudieran combinarlas En los 50 Le llegó la fama Y fue también Uno de los primeros En crear su propio perfume Tras su muerte La firma Givenchy Le define Como un caballero Que simbolizó El atractivo Y la elegancia De París Durante más de medio siglo Ya ni Valenciaga Ni Givenchy Pero es de la época Sí Es de la época Él trabaja con Schiapadeli Mucho antes Y luego con Valenciaga Y sobre todo ¿Sabes qué es mi? Sí Me gusta No Y es un hombre Es el primero Que se da cuenta De que el negocio De la moda Es Son los cosméticos También Los cosméticos Y los perfumes Lo que luego Se ha llamado El merchandising No, no, claro Entonces que hay que hacer Marca por un lado Y vender colonias Que es donde ganas dinero Claro Muchísimo dinero Bueno, una pausa Y ya está con nosotros Santiago Abascal Después de llevar a tu hijo A su partido Bueno, Santiago Abascal Ha sido reelegido Presidente de Vox Que esto no es una novedad Bueno, no es una novedad Pero sí es una novedad Que en un ambiente De cohesión del partido Cuando más afiliados tiene Y sin que hayan presentado Otras candidaturas Y en Vox Eso es fácil hacerlo Y por cierto Esas fiestas privadas De las primarias Las pagamos nosotros Bueno, no te apures Tú no contestes Nunca hablas Porque si no Yo no sabía De las fiestas privadas Yo tampoco Las primarias Las primarias No te gustan No A mí sí A mí que haya democracia interna En los partidos Sí Lo que pasa es que sé Que no puede haberla Entonces son Quiero decir que hay un tira Ya floja Pero bueno Lo fundamental Lo que me ha llamado La atención Del Congreso Pues es que Se han unido Dos personas Una con más compromiso Otras con menos Pero personas importantes Como es Rafael Bardají Y Carlos Bustelo O sea A mí me parece Que para Vox Con todos los respetos Es un salto De calidad Muy importante Bueno Nosotros también Lo percibimos así Creemos que Hay muchas personas En España Que están En la defensa Del imperio de la ley De la unidad de la nación Que están en contra Del estado de las autonomías Que quieren que Se luche contra el espolio fiscal Que creen En la familia En la dignidad humana En la libertad En la libertad En sentido amplio En la libertad Para emprender En la libertad Para poder interpretar Nuestra historia En la libertad De educación En la libertad Frente a ese feminismo Que nos quiere oprimir Y yo creo que eso Suma muchas voluntades Y no solo Estas personas También algunas Es diputadas Del Partido Popular Estuvieron en este acto Participando Lo digo porque Me llamó la atención Porque Bardagier De las mejores cabezas Que yo conozco En política exterior Ha colaborado muchas veces Con nosotros Cuando creñaron GES El grupo de estudios estratégicos Que es de lo mejor Y ha colaborado Con FAES Mucho tiempo Donde ahora Ha coincido con Cayetana En no pocos viajes Sí, fue director de política exterior Mucho tiempo Es un tipo estupendo Muy inteligente Y muy capaz Y muy brillante Y siempre lo pensé yo Muy cauto Como suele ser La gente que se dedica A la política exterior Siempre es cauta Por eso La verdad Me chocó Y es de las cosas Que más me incitaron Digo bueno Pues hay que hablar Con Abascal A ver si es que el partido Está cambiando Si está reformulándose Para ser algo más Digamos que un partido juvenil Una especie de ciudadanos A la derecha del PP Y empieza a buscar Otro caladero Es decir Empieza a buscar Otro perfil Que es la gran cuestión En España El bipartidismo Se está hundiendo Es evidente Que cuando un partido Como Ciudadanos Que como partido nacional Tiene dos años Es el primero Ya con mucha ventaja En intención de voto Esto está cambiando Que la ruptura tradicional Que la PP Eso se ha roto Y a partir de ahora Pues A saber que puede pasar Sinceramente Dentro de lo sincero Que se puede ser En la política Tampoco pido milagros Pero Tú has percibido En los últimos meses Que con respecto a Vox Hay un cambio Puedo ser sincero Y hasta puedo prometerlo He percibido un cambio Porque Recorro España Sistemáticamente Todas las semanas Hacemos varios viajes Tanto el secretario general Como yo Y otras personas Y lugares donde antes Venían a vernos 40 personas Y encontrábamos Sillas vacías Y eran reuniones Bueno Que nos daban un poco Meritorias Sí, meritorias Pues en esos mismos lugares En ciudades De provincias pequeñas Como Jaén Ahora nos encontramos 400 600 personas Actos llenos Que incluso En lugares donde Los grandes partidos Que tampoco tienen necesidad De reunirse con sus afiliados Pues no consiguen Concitar Tantos apoyos En un acto público El otro día El acto de la latina Fue un acto importante O sea Notamos Una gran capacidad De movilización Es verdad que nosotros No manejamos encuestas Ni tenemos medios económicos Para pagar encuestas Bueno Pero hay tantas Que con leerlas bien O sea Bueno Hay una La última cuestión Y ya les cedo Los trastos A Luis A Cayetana Y a Tomás Que pregunten también Hay una cuestión Que me Me llama bastante La atención El otro día Estaba firmando Los libros Del comunismo Y tal Y llega una chica Que tendría Como 23 24 años Muy guapa La clásica chica De derechas Guapa En pozuelo Y tal Te vamos a ver Fede Esa confianza Que se toma Como te ven en la tele Pues se toma confianza Vamos a ver Mojate ¿Cuántos escaños Va a tener Vox En las generales? Y digo Vamos a ver Si el candidato Del PP Es otro Que Rajoy Salvo Soraya Claro Es decir Que fuera Pablo Casado Entre 0 y 3 Si el candidato Es Mariano Rajoy Entre 3 y 9 Dice Pues yo aún creo que más Pero bueno Eso era natural Porque era Digamos Favorable Pero me llamó la atención Que ya Se hable de escaños Como una cosa Normal Y la cuestión es ¿Cuántos escaños? Pues claro Vamos a suponer Que a Vox Le va bien Y saca Bueno 3 escaños Sacó Ciudadanos La primera vez 3 escaños Con la ley electoral española Son difíciles de conseguir Y luego dar el salto A partir de 30 Es ya Llegar al gobierno Pero 3 escaños Al PP Le cuestan 15 Es decir Porque vosotros vais Lo que vi en el Habéis gente No Gente que ha entrado En la política ahora Pero mucha gente Que pertenece Digamos En tu caso Vital Estructuralmente Al PP Y a Aznar Al PP Que fue Que no es El de Rajoy Y Soraya ¿Tú crees que Rajoy Se va a presentar A las elecciones? Es decir ¿Crees que te va a hacer Diputado? Digamos A toda costa Pues yo creo que nosotros Independientemente De quien se presente Tenemos muchísimas opciones Porque ya no es un problema De personas Es de credibilidad Del Partido Popular De su estructura De su nomenclatura Porque al final Han engañado Durante demasiado tiempo Entonces nosotros pensamos Que lo que si podemos ofrecer Es crédito Es crédito Es autenticidad Y claridad A nosotros se nos ve venir Creo que Casi en todos los terrenos Incluso en los que Muchos políticos No se quieren posicionar Tomamos partido Hasta mancharnos Y eso estoy convencido De que tarde o temprano Va a tener un rédito político A mi no me cabe Ninguna duda La verdad En cuanto a los escaños En cuanto a Rajoy Lo que quiero es que me digas Que piensas de Rajoy Como su candidatura Porque estoy todavía pendiente Si acepto La apuesta de De una mariscada El que no se presenta Y yo que si Perdona Pero te olvidas Que yo hice causa común Con Viejito Éramos los dos contra ti Ya Yo creo que no se presenta Que no se presenta Yo creo que no A ver ¿Tú que piensas Cayetana? Sobre Rajoy Lo hemos comentado Aquí alguna vez Yo tengo la impresión De que si él Tiene una salida digna No se presenta No la tiene Porque Dependerá de las municipales Dependerá de las municipales Y autonómicas Ah bueno El horizonte penal Ya ni me meto Es que es la cuestión Porque Felipe Siguió en el 93 No sé cómo está Por el horizonte penal El suyo Pero yo creo que En términos políticos Va a intentar centrarse En dos o tres ciudades Que es muy importante Sobre todo en Madrid Para poder decir Al margen Digamos del número de votos Que yo creo que la caída Va a ser muy fuerte En beneficio de Ciudadanos Que por lo menos Ha podido recuperar Algunas ciudades emblemáticas Y estoy pensando Sobre todo en Madrid Pero eso es para presentarse Si quieres buscar No, no, no No, para poder irse Es que si no Es que se va Y se va mal Y se va pésimamente Yo creo que él quiere irse Pero quiere poder irse En fin Todo esto es especulación Claro Todos especulamos En las intenciones Ni siquiera Mariano lo sabe Y deseo de Mariano Rajoy ¿Tú qué querés Tomás? Yo creo que si encuentra Una excusa cualquiera Para seguir Seguirá Sí, pues el horizonte penal Es una excusa Sí, el horizonte penal Es una excusa La aparición de Vox También es una excusa Eso es otra cuestión Sí, a ver Es que a eso voy No es lo mismo Que te estén comiendo No quiero usurpar El tiempo de Santi No, no, no Sí, te iba a dar la palabra Pero quiero decir Imaginaros por un momento Que se presenta Y que vosotros Estéis en lo cierto Y que tiene Un descalabro electoral Como el que empiezan A matizar las encuestas No le queda más remedio Que durar cinco minutos O sea, que ni preservar El horizonte penal Ni nada Sí, pero se queda forado No, porque tiene que dimitir Al día siguiente Por vergüenza de horera Este dimitir Antes morir que pecar La última vez que dimitió Si se pega el costalazo Que dicen que se va a pegar Yo, chico No conozco un solo precedente Se queda trincherado Pasa el testigo Y se queda forado No hay precedentes de eso Bueno, tampoco hay precedentes De un tío Que haya hecho Lo que ha hecho Mariano Rajoy Bueno Yo quiero hacer una pregunta A Santi Una pregunta así Realmente muy sincera Porque él conoce En fin, mi opinión Sobre la evolución del partido Y a mí algunas cosas Que me produjeron Un fuerte rechazo de Vox Y un distanciamiento Digamos, de simpatía Porque nunca ha habido Un acercamiento Nunca ha habido político Pero de simpatía Que fue sus reuniones Con Marine Le Pen Con, perdón Con Marine Le Pen Con builders Con personajes De una extrema derecha Declarada en Europa Con la que yo realmente No tengo nada que ver No tengo ninguna afinidad Y me gustaría ya Que lo tengo aquí Que está en antena Que nos explique Digamos, el porqué De esas reuniones De ese acercamiento De esos partidos políticos Cuánto hay de cercano De Vox A ese movimiento A esa corriente Que ahora ha venido Ha recibido el aval De Stephen Bannon Que estuvo hace unos días En, ha estado en Europa De gira Y que también me parece Un personaje Verdaderamente Nefasto Lo diré así Con toda claridad Y creo que Tenemos una oportunidad Para hablar de eso Pues yo agradezco mucho Que me hagas esa pregunta Steve Bannon Por cierto Que tiene contacto Con Bardají El bueno Es alguien que en estos momentos Tiene cierta relación con él Bardají también tiene defectos No tiene defectos Y que Bardají Es una persona brillante No significa que estemos de acuerdo Ni que yo coincida En todas las cosas Que ha defendido Y defiende Bardají Yo creo que todo el mundo Tiene defectos Y quizá Esto es matizado De todo el mundo Virtudes Yo lo que os puedo garantizar Y quiero establecer aquí Un compromiso Es que a mí no me vais a ver En ninguna foto Ni con Otegi Ni me vais a ver Eso es demagogia Santi No me compares Otegi Yo creo que es importante Cayetana Te voy a hablar de Otegi Y demás cosas No me vais a ver A Rajoy tampoco A Rajoy tampoco lo vas a ver Con Otegi Bueno pero a mí no me vais a ver En una foto Dándome una palmada amistosa Con Pablo Iglesias Ni me vais a ver Tomándome un café Con Puigdemont Ni con nadie parecido Y creo que pocos políticos Pueden decir eso en España Dicho lo cual Nosotros tomamos Aquella decisión De establecer una serie De contactos Que no es una identidad Política En ningún caso Y eso quiero dejarlo Absolutamente claro Porque Vox Es un partido Que responde únicamente A lo que nosotros pensamos Que son los intereses De la nación española Y cuando hemos tenido Que criticar A estas fuerzas políticas Porque se han portado De una manera Absolutamente terrible En relación con Cataluña Muy especialmente Algunos con los que Tampoco hemos tenido Un contacto especial Como los de la Liga Norte Que directamente son Proseparatistas catalanes Nosotros hemos hecho Una crítica pública fuerte Dicho eso Fundamentalmente Con quien hemos tenido Algunas reuniones Con el Frente Nacional Que ya no se llama Frente Nacional Con los demás Hemos tenido Encuentro Son muy toco listas Y ahora son regrupamientos Están utilizando el clásico Gasón Blomón Nacional Que lo han utilizado En muchos partidos A lo largo de la historia francesa Pero eso son trampas También De marketing Hay trampas Y evoluciones Yo creo que una cosa Es Jean-Marie Le Pen Al que yo no habría visto En mi vida Y otra cosa es Marine Le Pen Y deben pensarlo los franceses Al final Marine Le Pen Y no digamos La jovencita También Mario También he tenido Algún encuentro Mario Maguesal Eso ya es otra Pero hay una cuestión Que ha planteado Cayetana Planteémoslo de otra manera Que no sea de simpatía Todas estas fuerzas Todas Todas Sin excepción Son proteccionistas Y nacionalistas Todas esas fuerzas Perjudican a España 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 Necesita Europa Como un lugar De mercado abierto Y de protección Precisamente De las leyes comunes Contra todo lo que están Lo único que tienen Común Todas estas fuerzas Es que precisamente Están Contra un tipo De legislación europea Y un tipo De mercado abierto Que España Necesita Porque España Es de los países Más competitivos Si le dejan competir De manera que A mí Yo recuerdo Lo del Frente Nacional Digo vamos a hacer Pero si esta tía Es la que dice Que echaría a los españoles De Francia Que es que lo dijo Es que son xenófobos Es que Pero no Pero como son En todas partes Hay xenófobos Pero otra parte Es que Sea su programa político Porque a lo mejor Macron Es tan xenófobo Pero se lo calla En todo caso Su programa político Es lo contrario Es un programa De apertura Lo contrario ¿Por qué Vox Que es un partido Que en materia fiscal Es absolutamente liberal Con diferencia Es el mejor programa fiscal Que hay Es más Es el programa Del primer Aznar Carcao Y que en materia Digamos De lo que es la economía Es liberal Sin embargo Lo hace esos contactos Con los que son La negación De la libertad Política Y económica Porque son sobre todo Fuerzas de reacción De intereses creados En Francia En Alemania En Holanda Proteccionismo Pues eso es precisamente Lo que nos aleja de ellos Pero eso no puede A nosotros Dejarnos De hacer ver Que hay algunos puntos De coincidencia importantes Que ya no es La elección del modelo De sociedad En donde no coincidimos Efectivamente La política proteccionista Y estatista Del Frente Nacional No tiene nada que ver Con nosotros Son franceses Y muchas veces Nos hemos dicho Bueno Que hagan en Francia Lo que quieran Pero en España Nosotros queremos otra política Incluso Mejor para España Que hagan en Francia Una política De impuestos elevados Pero bueno No, no, no Peor, peor Porque esa política Pone el cierre Para el comercio español Otra cosa es eso Pero nosotros no planteamos El cierre de las fronteras No hemos planteado nunca La salida de la Unión Europea Y hemos coincidido en tres cosas Que sí quiero dejar claras Algo que resulta difuso Que es una reacción Frente a la corrección política Dictada por el mundo De la progresía Eso también De alguna forma Se ha expresado en Polonia En Hungría En Estados Unidos Una afirmación De la importancia De los Estados-Nación En distintos grados Es evidente Nosotros pensamos Que la Unión Europea Burocrática Alejada de los ciudadanos Con un parlamento Mastodóntico Donde únicamente Mandamos A los dinosaurios políticos Merece ser repensada De otra forma Y eso no es posicionarse En contra de Europa De ninguna de las maneras Nosotros no lo hacemos Y lo otro es La afirmación De nuestra propia Identidad judio-cristiana Frente al multiculturalismo Frente al multiculturalismo Que es la puerta abierta Al Islam político En Europa Esas son las coincidencias Y no hay ninguna más Ni va a haberlas Es una coincidencia importante Pero la verdad Es que creo que es la primera vez Que esto se matiza En un medio Que tiene influencia En el centro-derecha Es decir Que una cosa Es decir Estamos con todos Los que estén contra el Islam Y a partir de ahí No vamos a romper la cara Contra el que quiere cerrar Las fronteras Faltar la segunda parte Eso tampoco Te tiene que llevar A mantener públicamente Ese tipo de encuentros Porque en política Las cosas son como parecen Y tú tienes que construir No solo un partido Sino que tienes que construir Además Una imagen de un partido Es decir La gente lo tiene que identificar Con algo que Se sienta próximo Y a lo mejor Estás incitando A que llamen a la puerta La puerta de Vox Personas que Viendo esa fotografía Dicen Aquí tengo yo El corresponsal español De lo que representa La xenofobia Y el odio En algunos De los países de Europa Yo creo que te equivocaste Gravemente Es una opinión personal Bueno Si te sirve de consuelo Ese error Lo cometió Ciudadanos Hace unos cuantos años Cuando se unió también A un tipo Que era más que nada Un especulador De extrema derecha El partido Libertas Que no era un partido Bastante más siniestro Que el Frente Nacional Siniestro Pero siniestro de verdad Sin comparación Porque había Un componente mafioso Que se puede En partidos nuevos Se puede meter la pata El problema es que España ha llegado un momento Y Vox Ha llegado un momento Que probablemente Se va a decantar En estos meses Que como dice Luis Ahora sí que ya La imagen de marca Como hay muchos votantes Que están moviéndose Es decir Por primera vez En 40 años Realmente el mapa electoral Está roto Se ha desasentado Bueno pues Es muy importante Tener una imagen Coherente Y es evidente Que mucha gente Que participa Y muchos votantes Del PP y de Ciudadanos Son absolutamente Anti-islamistas Y anti-progres Y en contra De la corrección política Y de la que la red Del 8M Sin embargo Te ven con Marine Le Pen Y dicen Ah no, 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 no ¿Por qué? Pues porque la imagen En política Que te voy a contar Si tú vas siempre Muy arreglado No, no, no Yo me arreglo Para las bodas Y para venir a Es radio Y para cuando entremos Al Congreso de los Diputados A mí me pondré corbata Pero no suelo ir tan arreglado Pero en todo caso Te compara con una novia Fede No, no Le estoy dando Importancia No para el vicio Solo para casarse Solo me quiere Por el vínculo O sea A ver Yo creo que Ninguno de vosotros Pensáis Que nosotros Tomamos aquella decisión Sin sopesarla Sin Pensar Ni un minuto Que se nos podía estigmatizar Pero ya se había hecho A Vox Sistemáticamente Se le habían Colocado etiquetas Por sus posiciones políticas Es verdad que a algunos Les sirvió Para atacarnos más duramente A partir de entonces Yo Cuando tomamos aquella decisión Que eran unos encuentros Unas conversaciones Lo consultamos a los afiliados Votaron a favor Más del 70% De los afiliados Nos sorprendió Porque era una decisión difícil A mí me han enseñado Siempre a actuar Con valentía Y a veces A elegir el camino Más incómodo Y yo creo que Fuimos todo lo hábiles Que pudimos Explicando cuáles eran Los puntos de coincidencia Y los puntos de diferencia Fuimos absolutamente honestos Es verdad que nunca Hemos tenido oportunidad De explicarlo Ante una audiencia Como la de este programa Pero lo hicimos Porque pensábamos Que era lo correcto Y además No podemos negar Que existen esos elementos De coincidencia ¿Pero ahora lo harías? Pues quizás sí Yo Tengo que repetir No puedo decir Que no tendría un encuentro No, no, no Pero si vamos a ver Yo no me casaría Con el Frente Nacional Pero sí podría tener Un encuentro Con el Frente Nacional Es decir El Frente Nacional Tiene en Francia Más votos Y más apoyo Porcentual Que el que tiene Rajoy En España Tener una interlocución Con un partido Que representa A una parte tan importante De los franceses Y que yo creo Que no es un partido Como se ha etiquetado En España Porque Perdona Y los separatistas catalanes Tienen el 50% En España Lo sé Y podemos poner El ejemplo De la Alemania nazi Podemos poner Muchos ejemplos Pero realmente El Frente Nacional No es lo que en España Nos han dicho Que es el Frente Nacional Yo he visto Yo he visto Como se les llama Antisemitas Algunos de ellos Y en el primer acto Al que acudí a escuchar Vi como lo primero Que hicieron Fue defender El Estado de Israel No, pero si eso Estoy de acuerdo Pero el problema Es que El voto No puede ser argumento El 50% En Cataluña Vota separatista Y tú has dicho Y me parece muy bien Que no te reunirías Con Puchemont O sea Y cosa que me parece bien Ni con Otegi Yo jamás he entrevistado a Otegi Ni lo entrevistaré en mi vida Ni a ninguna etarra Ni cosa parecida Es más Ya no he entrevistado Ni a separatistas Porque creo que no representan Lo mismo Federico Eso es lo que yo creo Bueno Pero es que Pero el argumento O vale para una cosa O no vale Es que el argumento De que hay muchos franceses Bueno ¿Y qué? Y hay muchos catalanes Echados a perder Yo creo que eso fue Bueno en fin Esto es una opinión Que la mitad de los franceses Más de la mitad de los franceses Que pueden estar representados Pero el Frente Nacional Sobre todo En algunas zonas de Francia Son fascistas No Y la mitad de los catalanes Pero si es que tenemos La misma situación Pues hay Regula Vamos a ver Hay una historia De la extrema derecha Que habría que hacer Cuando Se Se Demoniza Bajo esa etiqueta No se distingue Entre lo que es un síntoma Y lo que es una enfermedad O sea La aparición De movimientos Digamos De derecha Más Radical En algún momento Aunque yo Lo del radicalismo No lo No lo comparto Es un problema Fundamentalmente De la derecha Es que la derecha No No Estoy de acuerdo Ha dejado de representar A su gente Y entonces lo representa A otros En cuanto a las encuestas Esto de lo que hablabais De los De los diputados Yo sé que hay encuestas Conozco algunas En Cataluña Y al parecer También hay en Madrid Porque hay partidos Que dicen que no hacen encuestas Pero las hacen Eso es Y en este momento En Cataluña Vox Podría tener Entre dos Y tres Diputados Eso es lo que sale En las encuestas Ganados Por Por Gente Del PP Pero también De ciudadanos De gente Que ha votado A ciudadanos Y está Incómoda Por lo que Piensa que es una Bueno Demasiada Contemporización Bueno Pero estamos hablando Nosotros mucho Y habla poco Santiago Ascal Luego se queja De que lo llamo poco Vamos a ver Explícame más Al contrario Agradezco Cada vez que me traes No, no, no Pero explícame más Porque además Cayetana Lo que pasa es que Creo que Cayetana Que iba a saltar Un sermón igual que yo Porque ¿Sabes qué pasa? Te juro una frase Yo es que votaba a Vox Y voté a Vox En las europeas Cuando Ortega Lara Fue el candidato Y lo volvería a votar Pues un hecho testimonial Y además porque pienso Que las europeas Por desgracia No afectan en lo esencial Voté a Luis Herrero Voté a Ortega Lara Que es gente decente Y lo voto testimonialmente En el caso de Luis Si va en un partido grande Ortega Lara no No salió por tres votos O cosas así Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Pero en Vox Hay gente Y hay cosas de Vox Que yo aprecio En cambio Hay otras que me parecen Que me descomponen Y estoy seguro De que buena parte De los votantes del PP Les pasa lo mismo Es decir Aquí de los que estamos Yo creo que la mitad O hemos votado al PP Toda la vida Algunos hasta han sido Del PP Y hasta representantes Importantes O sea Que hay algo Que no acaba De Digamos De cuajar Digamos Que te falta algo Para hacerte mayor del todo Es decir Para que Vox sea Un partido político Y no un movimiento De rechazo al PP En torno a Santiago Abascal Para entendernos Sí, sí Yo entiendo esa crítica Perfectamente Y además Con satisfacción Creo que eso está cambiando Porque hay personas Dentro de Vox Que están adquiriendo Una gran notoriedad Un gran liderazgo Que están siendo reconocidas Por los españoles Como Javier Ortega Sí, lo hemos tenido aquí Recientemente Estuvo muy bien además Y que está haciendo una labor Absolutamente Excepcional A cambio de nada A cambio de nada Por amor a la patria Y no hay otra explicación Como Rocío Monasterio Que realmente también Tiene un mérito extraordinario También que lo hemos tenido Y tanta gente En provincias Gente capacitada Que está liderando el proyecto Y que está permitiendo Asentar territorialmente A Vox Es decir Por suerte yo creo Que cada vez más Se puede decir Que Vox No es un partido Identificado con una persona Y yo eso lo digo Con plena satisfacción Que nos falta Muchas cosas para ser mayores Sin ninguna duda Nos falta presupuesto Nos falta notoriedad Y eso a veces nos ha llevado Pues a hacer experimentos A hacer A hacer cansadas Decía ayer Federico Pero es verdad Cuando a uno le faltan micrófonos Cuando uno tiene que innovar Tiene que arriesgar Se ve en la necesidad Se ve en la necesidad De hacer este tipo de cosas Pero se puede salir Desnudo en un cartel electoral Y ser candidato Respetable a la presidencia Del gobierno Yo todavía no me he desnudado Solo 12 años después 12 años después Bueno A ver Cayetana A ver una cosa breve Primero evidentemente No todo lo que ganan Las elecciones Y obtiene mayorías Es bueno de por sí Evidentemente O sea el hecho Que el Frente Nacional Represente a un X% Muy alto De la población francesa No significa Que el Frente Nacional Sea una fuerza política positiva Buena para Europa Ni para Francia No Pero indica Déjame terminar Pero indica Que lo que plantean Tomás Tomás Hay que hacerle caso Tomás Hacerle caso depende O combatirlo Políticamente Perdóname Tener en cuenta que existe Sí Pero quizás combatirlo Políticamente Con mucha fuerza También Segundo Yo creo que existe La tentación Avalada por los votos Como se está viendo En muchos sitios De responder A las políticas identitarias De la izquierda El multiculturalismo La fragmentación Del feminismo El populismo Todas estas cosas Con una reacción Identitaria de derechas Eso es el Frente Nacional Eso es de alguna manera Trump Eso es lo que pasa En el Brexit Pasó Eso es lo que pasa En Polonia Pasa en muchos sitios Me da la impresión De que vosotros Por lo que has dicho Además que volverías En el fondo A reunirte con esta gente Estáis apelando A esa tentación Digamos A levantar una bandera Identitaria Y por tanto Con tintes xenófobos Si te lo puedo decir A la fragmentación Identitaria De la izquierda Y eso no me parece Positivo como proyecto Ideológico Mucho más allá Del marketing Que puedas tener O de la Si es conveniente O no Fotografiarte con O sea Hay una cuestión De fondo ideológico No es mucho más Razonable Y no voy a hablar Ahora de los otros partidos Cuyos defectos Conocemos todos Desde luego El Partido Popular Muchísimos Y los de Ciudadanos Son visibles también Pero apostar Por una línea Que yo comprendo Que es más difícil Porque si esto es incómodo No es tan incómodo Tú estás yendo Por una vía Que en el fondo Tiene un caladero Porque apelar A los sentimientos A la identidad A las vísceras A las pasiones Eso es eficaz Electoralmente Es una vía Mucho más Que tiene que ver Con lo civil Con la ciudadanía Con la Europa abierta Con los estados-nación Por supuesto Esto no significa La dilución De los estados-nación Pero tiene que ver Con la ciudadanía Los ciudadanos Y con lo que ha hecho Primero que España Sea un régimen democrático Con sus defectos Pero mejorable Y que Europa Sea un territorio de paz Con los valores democráticos Y con los valores Democráticos profundos Son los valores occidentales O sea la tentación Identitaria y xenófoba Me parece Un camino fácil Un camino que te dará votos Seguramente Pero un camino Pésimo para nosotros Pésimo para España Déjame hacer de abogado De No sé si del diablo Del ángel Con perilla Yo cada vez que olo La palabra xenófobo Me repelen Pues hay xenofobia No, perdona Ya lo sé que hay xenofobia Y hay una política De inmigración disparatada Que es la que está teniendo Europa Claro La inmigración musulmana En Europa Es sencillamente letal Sí Lo cual no quiere decir Que la reacción De va a ser Sí, por supuesto Yo cada vez que oigo Islamofobia Y xenofobia Digo vamos a ver No No, es xenofobia En España Xenofobia Es al 90% Islamofobia Al 99% En Cataluña Es hispanofobia No, en Cataluña Es otra enfermedad Es otra cosa Es un error Es identificar Xenofobia y racismo Que no son lo mismo La xenofobia Es el miedo A lo extraño A lo extraño España puede ser Un país xenófobo Pero no es un país racista No lo ha sido nunca No, pero si no es esa la cuestión Yo es que creo Que hay que controlar La inmigración musulmana Y eso no es xenofobia Eso no es xenofobia Eso es proteger Una estructura básica De un Estado nacional Que en todos los sitios Donde hay una minoría musulmana Se ven dificultades Y ahí está Francia Alemania Inglaterra Holanda Y todas partes Pero hay muchas preguntas Para Santiago Abascal Sí, hay muchas Y si os parece Adelantamos una Que ya es un clásico Cada vez que tenemos entrevista Y es en este caso Si Vox sería capaz De gobernar sin complejos Y cómo Una pausa Y responde Santiago Abascal Es la mañana De Federico Es radio Es la mañana Es radio Con esas preguntas Aunque ya Santi que demuestra Que está degenerando Y ya tiene su jefe de prensa Que le está haciendo signos La última vez que yo Vi esto Fue con un PID Te lo advierto Santi Bueno, pero vamos a ver Hay muchísimos temas Entre ellos Yo no conozco de nada A ese señor que está ahí fuera Pues eres un fan Debes ser un fan Yo no conozco de nada Es un fan A verigo contigo A lo mejor es Villarejo Bueno, a ver Bueno, como decía Muchísimos temas Le preguntan sobre la inmersión lingüística Le preguntan sobre la ley De violencia doméstica Y además le dan la oportunidad De que explique Por qué aquellos Que tienen la tentación De ejercer el voto útil Deben votar a Vox Yo le preguntaría Santiago Abascal ¿Qué le diría A toda esa gente Que por afinidad Votaría a Vox Pero va a votar a Ciudadanos Por hacer el mal llamado Voto útil? Yo tengo una pregunta Para Santiago Abascal Me gustaría saber Si tienen pensado Acoger en su programa político Hacer referencia A algo sobre La ley Esta que tenemos De violencia de género Donde cualquier hombre Por el simple hecho De ser acusado A viva voz Por una mujer Sin pruebas Sin lesiones Sin testigos Es automáticamente Privado de libertad Santiago ¿Os comprometéis A acabar con el estado De las autonomías Y con los sueldos Vitalicios De los políticos? ¿Hay que esperar A que Vox Gobierne en España Para que podamos estudiar En español O se puede hacer algo antes? Gracias Vamos allá A ver Hay muchas cosas Bueno, fundamentalmente Hay una pregunta Que se reitera Que es la de las autonomías Y yo creo que se reitera Porque quienes llaman Son conscientes De que este asunto A Vox le importa mucho Y de hecho Que es el único partido Que plantea Una transformación radical Del estado De las autonomías Y su conversión En un estado unitario Políticamente centralizado Con un único parlamento Con un único gobierno Y con un único tribunal Supremo Que sea la última instancia En todos los órdenes El constitucional Sería una sala del supremo Efectivamente Ese es el planteamiento Porque entendemos Que es un tribunal De carácter político Que reproduce los debates Que ya se han producido En el Congreso Y en el Senado Se obliga a una reforma Constitucional imposible Somos conscientes Y también ese partidario De colonizar la luna Y de poner ahí unas En fin No, aquellos perder el tiempo Esto sería ganar dinero Luis Yo estoy obligado a decir Cuál es el programa electoral De máximos De Vox Y eso es lo que he planteado Y yo creo que quienes nos voten Tienen que saber Que esa es nuestra pretensión Eso nos obliga a tener Una mayoría De dos tercios En las cortes Que todavía no vamos a tener Mientras tanto Hay cosas que se pueden hacer Si Vox tuviera Una pequeña representación Y nuestros votos sirvieran Para determinar Una mayoría de gobierno Exigiríamos inmediatamente La recuperación De competencias Para el Estado En primer lugar La competencia de educación También la de justicia Y la de sanidad Creemos que se puede empezar Por ahí Para iniciar ese camino También por supuesto La de interior es esencial Lo que pasa es que Si empiezo a decirlas todas Veo que no paro Por decir una Digo que la de educación Las claves Hombre lo digo Porque tenemos El problema De los motores de escuadra Sin resolver Que me parece asombroso Todos los días Hoy también hay noticias De que además Espiaban a Fernández Díaz Que tenía sus propios espías Que vendían la información Yo no sé Para que espiaban a un tío Que estaba en Método 3 Le grababan el teléfono Le grababan cuando iba a pasear El perro Es que cabe más cuter Y así resolvemos El problema De la equiparación salarial Que es una de las grandes injusticias Producto de la desigualdad Del estado De las autonomías Eso en primer lugar Yo creo que Esa parte del mensaje político Es la que más caracteriza a Vox Y está relacionada Con todo lo demás Con el hecho de que no haya libertad Por la presión De los gobiernos separatistas O localistas En muchos sitios de España Con la desigualdad En materia fiscal Y hasta en materia de vacunas Y yo creo que también Con el ataque A la propia diversidad No voy a decir cultural Porque la cultura No es la lengua La propia diversidad lingüística La propia diversidad De costumbres Folclórica Es decir Los separatistas En cuanto gobiernan Quieren convertir A Tarragona en Gerona O a mi provincia Que es Álava En Guipúzcoa Es decir Las autonomías No sirven para garantizar La pluralidad de España Sino para atacarla Yo creo que son nefastas También desde una perspectiva económica No se endeudan Y a día de hoy Pues hay muchos debates Por ejemplo De las pensiones Que yo creo que Se podrían resolver Ver recortando de otro sitio Va a pagar las pensiones De quienes han cotizado Más allá de que nosotros Seamos partidarios De una reforma Hacia un sistema mixto De capitalización y reparto En cuanto a la violencia De género Yo de hecho No le llamo violencia de género La violencia no tiene género Y ha quedado demostrado Precisamente Con el asesinato Del niño Gabriel Y pensamos que hay que cambiar La ley de violencia de género En primer lugar Quitarle el nombre Llamarle ley de violencia En el ámbito intrafamiliar Y que el hombre No sea sospechoso Por ser hombre Hoy el hombre Está discriminado en esa ley Y que yo creo que es De carácter inconstitucional Pero la presión social Demostrada el otro día Impulsada por la izquierda Que no ha querido más Que reproducir Una nueva presión Un intento de desestabilización Que se suma Al de Cataluña Que fue amplificado Por la izquierda De una manera extraordinaria Por la ultraizquierda mediática Y también al de los pensionistas Que han intentado movilizar En los últimos tiempos Por lo tanto Nosotros cambiaríamos esa ley Igual que derogaríamos La Que no lo han preguntado Pero mucha gente Si nos lo pregunta La ley de memoria histórica Que creemos que ataca A la libertad De conciencia De expresión De cátedra Y que es gravísima Y en cuanto a los sueldos vitalicios Que yo desconozco Cuántos son los que hay Nosotros siempre hemos dicho Para no engañar a nadie Que creemos en los sueldos vitalicios Solo de los presidentes del gobierno Para que no se dediquen A hacer negocios por ahí Se van a hacer igual Ya Pero bueno Buscar alguna fórmula Para que No utilicen Pero es que el concepto Sueldos vitalicios Es absurdo Lo que hay son sueldos Y luego pensiones Y eso se da En todos los sistemas Democráticos Precisamente Para que el que sea Moderadamente avaricioso No se dedique a trincar Por ahí en Venezuela Pero ya ves Que cuando hay una ambición De pasta Es imposible O sea El malo es malo Haga lo que haga Y Zapatero Tenía que liarle Y en Venezuela La lía Pero te has quedado Lo sé Con una respuesta Trasconejada Cayetana No quiero que te vayas Sin Que se vaya Cayetana Sin respuesta Bueno En primer lugar Yo agradezco el matiz Porque me he explicado mal inicialmente Yo tampoco pienso Que la mayoría Dicte la razón O dicte la verdad A mí las posiciones Rusonianas No me han gustado nunca Creo que la mayoría Puede acabar con la verdad Y puede acabar con la libertad Eso En primer lugar Ahora bien Esta demonización De lo sentimental Y de la palabra identidad Yo creo que es errónea Nuestra identidad En primer lugar Es la libertad del hombre En sentido amplio En segundo lugar Yo creo que nuestra identidad Es también la igualdad Del hombre y la mujer Nuestra identidad Es la separación De la iglesia y el Estado Eso es lo que funda Nuestras democracias Eso también es identidad Sí, claro Santi, estás definiendo La identidad del ser humano Del ser humano Bueno, no, no Del ser humano occidental Más bien, de momento Del mundo judio cristiano Greco latino No es la del ser humano En todas las áreas del planeta No, hay que reconocer Que el ser humano Bantino El ser humano afgano Se supone que hay Una integración De derechos humanos Sin duda El derecho natural No, no El derecho natural Pero no todos Creemos en ello Pero caracteriza Pero no negáis Que caracteriza A nuestra identidad Y no a la identidad De otros regímenes De otras culturas En eso Estás mezclando dos cosas Pero vamos a ver, Santi No es más cierto Que ha estado este largo rodeo Para no decir Nuestra identidad Es la nacional española Que es la única Que no ha hecho No tengo ninguna duda Pero Ya, pero es que yo creo Que has Pero ¿Sabes por qué no he podido? Es que como Cayetana Es una Es que te lía Claro Es que aquí estás ya En los pesados Entonces no estamos Entre pesos plumas Aquí te das la vuelta Y el árbitro te ha robado La cantera Yo recomiendo Al que quiera ver Lo que pienso sobre este asunto Que vea El debate interesantísimo Que tuvieron precisamente Federico y Cayetana En el ámbito De la fundación Villa Cisneros Hace unos meses Debatiendo sobre el patriotismo Constitucional Y lo que era El patriotismo histórico Los sentimientos Es decir La nación también son los cementerios La nación también son nuestros muertos Y los que están por venir Yo creo que es algo lineal Y de hecho Por eso nosotros Decimos En contra de quienes piensan Que por ejemplo Sobre la separación de Cataluña Podría decidir todo el pueblo español Que eso no es verdad Que una generación de españoles No tendría derecho A decidir sobre la unidad misma de España En un referéndum de carácter nacional Nosotros nos atrevemos a decir eso Porque creemos En esa identidad nacional española Y creemos que Lo sentimental es importante A mí También es un sentimiento Lo que me lleva a la política Y creo que eso no se puede demonizar Bueno Estamos ocho minutos Fuera de programa ¿Qué te parece? ¿Qué me miras a mí? No, porque yo sé Que tú me vas a entender Mejor que nadie Hay que hacer una Bueno, que te dirás Bueno, que te dirás Bueno, que te dirás Bueno, que te dirás En tu honor Que creíamos No diré quién Aparte de mí ¿Quién más? Porque yo protejo siempre A mis fuentes Que te llevas a Por lo menos 15 o 20 minutos hoy ¿Sabes qué pasa? Que ha estado Bastante bien hoy Santi Ha estado terminado Redondo Y como cada vez Que voy Y veo a alguien Yo discrepo Yo creo que no Tienes que llevar más Yo creo que no ha estado bien Que el malentendido No quede entre nosotros Bueno, pero Bueno, la continuación Puede estar en su programa Llévatelo En casa de Redo Tienes tres horas por delante Tienes tres horas Pero podríamos estar Tres horas por delante Y no ponernos de acuerdo Porque no pienso igual que Luis Nosotros Tenéis de las relaciones más sanas Que conozco Nosotros tenemos que hacer una pausa Pero claro Es maravilloso Lo digo en serio Esto lo acabas de hacer Luis Con eso no tenemos úlcera Ninguno de los dos Hay que sacar lo que hay Bueno, muchas gracias Santiago Abascal Muchas gracias a vosotros A ver si Bardagiel Bueno Nos hace un hueco en su agenda Un día que no esté con el Papa O con Trump O lo que es peor con Putin Y entonces a ver si un día lo vemos Y nos habla de la política exterior De Evox Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Una pausa Es la mañana de Fede Bueno, antes de ir a internet Aquí no se ha presentado Marjaliza Pero es que Granados Anda huido Anda en paradero desconocido No le ha llegado No le pudieron localizar Para entregársela Es que no es lo mismo Una cosa es que no le haya llegado Porque si está Y otra cosa es que Fueran a dársela Y yo Oh cielo Pero vamos a ver Un tío que le han tenido Dos o tres años ahí Con una cadena Y ahora resulta que Chico, hay cosas que no entiendo Es la justicia de verdad Bueno, eso le pasó al de Podemos Que no le pudieron entregar La citación Por lo de Sí, bueno Vámonos al corte inglés A ver Vamos, el día del padre Sí, esencial Si al papá Si a Luis le regalan Todos sus hijos Lo que tienen que regalarle Luis será un hombre rico Bueno, rico Una tarjeta regalo Del corte inglés Sí, pero está muy bien Aunque no sea muy alta Para papá Pero entre todos Estoy muy a favor De las tarjetas regaladas De los niños Es que es muy bueno Esto nos evita Muchos debates Totalmente A propósito de las aspiradoras O los perfumes de Givenchy Eso, que cada uno Haga lo que quiera ¿Verdad? Pues hasta un 50% de descuento En los mejores espectáculos Si te quieren llevar al teatro Por ejemplo Muy buena opción Muy buena opción Luego, la tecnología Pues una tablet Un pack regalo Con gemelos Y una corbata Y va el papel Lo pueden ahorrar Eso no Pero bueno Consolas y videojuegos También Los hay muy gamer ¿No? Que les gusta lo del juego No es el estilo de Luis Aunque quién sabe Un disco para padres más jóvenes Con mis netos Me voy a dar una segunda oportunidad Ah, mira 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 Hombre, es más complicado Que el futbolín Pero Yo prefiero el futbolín Yo también La cosa muscular ¿No? Yo era un campeón Claro, el ping-pong O el pádel También El futbolín tiene mucha Bueno ¿Sabes? Tu hija mayor Tiene que jugar estupendamente Al futbolín Porque yo la he conocido No sé si sabe jugar al futbolín Pero te digo Que esa chica vale para el futbolín Tiene un gesto Tiene un gesto Es muy posible Tiene un gesto Pac Esto Pero será buenísimo En mi caso El futbolín Formaba parte de ese tugurio En el que se combinaba El millar El futbolín La vida La vida Las máquinas oscuras